¿Cuáles van a ser el sistema de trabajo de 2014? Y yo quiero antes de hablar de 2014, hablar de 2013. 2013 para nosotros fue un año muy bueno, se cumplieron los logros que nos habíamos prometido, que nos habíamos comentado. Cuando arrancábamos en 2013 siempre dijimos, nosotros no exigimos en el fútbol argentino nunca exigimos resultados, pero está claro que trabajando bien, los resultados vienen solo. Y después de tantos años, el argentino clasificó para Copa de Oro con las seis categorías puntuales, en suma puntos, clasificó para Copa de Oro y clasificó a los nueve mejores equipos de la Liga Santa Fe 5. Y teniendo una de las categorías que salió campeón en el torneo de apertura, que es la categoría 2001, que es un gran orgullo que salió por encima de Colombia. Después, bueno, cuando terminamos el año, tuvimos la categoría 2001 salió tercera, la 97 salió tercera, 2000 salió cuarta, después tenemos un quinto, un sexto y un séptimo. Entonces, para nosotros eso, en lo deportivo, es un orgullo. Así que bueno, cerramos un año 2013 con aciertos y con errores, pero creo que fueron malos aciertos y elevadores. Bueno, este año 2014, la presidencia de la Comisión de FICA va a cambiar. El nuevo presidente de FICA va a ser Claudio, que tengo casi estado a mi derecha. La presidencia de la Comisión de FICA va a seguir siendo Mariela Rodríguez, el secretario Javier Lacobsen, vocales Elberto Cassini, Roberto Rossi, Ariel Garillo, Fabio Tuani, Cristian Ingaramo y quien dejaba, Carlos Lago. Después, como colaboradores, vamos a armar una lista de colaboradores que también nos van a seguir. Este año 2014, vamos a arrancar con todas las expectativas y bueno, un poco también la idea era de presentar el cuerpo técnico, de cómo queda conformado todo el cuerpo técnico. La categoría más grande, que este año va a ser la 27, la quinta edición, la va a dirigir José Luis Bolón. La categoría 98, sería la sexta, la va a dirigir Pérez Alejandro. La séptima, que sería categoría 99, también la va a dirigir José Luis Bolón. La octava, que sería categoría 2000, la va a dirigir Arnaldo Yalzaba. La novena, que sería categoría 2001, la va a dirigir Galván Diego. Y la décima, que sería la categoría 2002, también la va a dirigir Arnaldo Yalzaba. El preparador físico, de las seis categorías, va a ser Mariano Gachina. Y a las tres categorías más grandes, le va a ayudar Pérez Daniel, va a ser ayudante. Después tenemos la 2003, que estas categorías ya fueron 100 puntos de la liga, pero viaja junto con las intermedias. La 2003, la va a dirigir Uvino Martineri. La 2004, la va a dirigir Horacio Eversa. Y a los dos, en la práctica, como son un montón de chicos, le va a estar ayudando y va a trabajar en conjunto el kit de seco. El kit de seco. La categoría 2005, la va a dirigir Juan Carlos Montino. Y le va a estar ayudando Alejandro Pérez. Después en la escuelita, en la escuelita que no viaja en el cuarto de la liga, en la 2006, va a estar Luis Rizzo. En la 2007, el Marcos Martínez. Y 2008, 2009, Franco Maguillano. El entrenador y arquero, va a ser el Seba Berlender. Y el utilero, va a ser Muchito Vergara. Yo quiero aclarar también, este año, vamos a trabajar distinto en todo lo que es el Departamento de Medicina del Deporte del Club. Eso nos va a llevar a cabo José Luis Rizzo. Y bueno, le vamos a dar, vamos a hacer hincapié en todo lo que es la Medicina del Deporte.